¿Qué es eso? Ahora tío ese Cayo uno encima de... Cayo uno encima ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Si morimos es culpa tuya! ¡Si morimos es culpa tuya, Marci! ¡Ah! ¡Si morimos es culpa tuya! Pero si tú sabes que siempre caemos ahí y limpiam a todo el mundo Pero es que ahí... me gusta caer Yo te digo que no, pero es que Ahí hay una lupa, ahí no voy a caer O caemos al final, eh Bro, últimamente no sé No me gusta caer ahí Vale, vale, pues bueno, espero carritos Hombre, parte mía, ¿no? Tienes gente, Calvo Calvo, vente con nosotros Ah, estoy bien, estoy bien Puto lagazo, bro Ay, Dios mío, bro What the fuck? ¿Cómo nos ha deliciado, eh? Bro, me subió el ping a 200 Y por eso me mató A mí me está deliciado, no sé si ya la mierda Te has cobrado 200 de ping Justo cuando el tipo sale Tienes eres ¿Dónde está? Ahí, sí, donde disparaste Me encanta que me dijiste que venía por mí Si te ha hecho ya la habías disparado No lo vi, dispare por disparar Bueno, y te dije ahí, donde disparaste Calvo, ¿cómo está eso por ahí? Tienes, yo tengo dos aquí Va cargado, va cargando, tío Que va cargando Tienes que me está mirando atrás Esa es la película ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Aquí no ¿Caigo en el edificio grande? Ah, tío Ah, tío No, p***, muerete Incluso yo me iría hasta esta tienda No, tampoco tengo un tipo Ahí hay un vehículo, eh Ahí donde marcas hay un vehículo Ah, vale Vamos a esta de aquí Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Carackeado Ahora tío Que hijo de puta Y ataque a aire encima Tienen armas Una polla Estoy cover dentro, eh Del camión Voy a ver Lo que no sé de dónde lo ha tirado, tío Cerca, yo vi el mapa Ya, ya tocaba, tío Había ganado una ya Ok, me abro dónde están Este es el mapa, ¿no? Aquí viene el coche Me toplaca No, tío, lo tenía Va, tío, hay uno Ahí en naranja Y otro aquí A ver si le puedo A ver si le puedo Ya por detrás En ambas esquinas Tienen termita Va, a ver, esto termita ¿Qué? Vale, voy, iba Nada, bro Está super tocado Tío, tío Joder Es que no sé dónde está, tío No me ha dicho dónde está No, no, no puede ser No, ahora El tipo lleva mierda No, pero dime dónde está Por lo menos Aunque no hagan nada Es que no sé ¿Para dónde ir? Ah, no, ya Fuerza Vulnerante Esa de puta No, 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 creo que Está bien desconectado No, me apunta Me apunta a Sniper Cuidado Ya me vieron, eh ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De comisaría? Si quieren en comisaría Me digan Han visto, han visto, han visto A mí no sé si me han visto Esperemos que no me hayan visto No, no, no entran tanto, tío No entran tanto Oye, no entran Yo estoy aquí Yo estoy en el 3 Esperando que salgan Sigue en el techo Van por derecha Van por derecha Van por derecha Marca, pues, marcamos Voy, 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 voy No lo veo Mira, ahí hay uno Aquí hay otro Trackeadísimo Hecho para atrás Hecho para atrás Abatido uno Desmantado Trampa izquierda Tocado Se van para izquierda Trackeado Abatido Terminado No tengo otra aquí Otra aquí Otra aquí Cerca, cerca de mí Voy, voy, voy Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Mierda, ¿qué es eso? No lo veo No lo veo No lo veo Buenísimo Buenísimo Muerto, muerto, muerto Luego que no estaba bugeado Simplemente estaba ahí ¿Dónde estaba, tío? ¿Se mueve otra vez? Abatido Bueno, gracias Está arriba en la puertica De la casa Voy por derecha Cayó uno Sí, lo ve, lo ve Todos los tres Cayeron ahí Abatido ese Cayó uno encima Cayó uno encima Ahí Gracias El mismo de antes Le disparaban a esta gente Desde atrás No viene gente Vale, yo tengo la escopeta Otro más Otro más Otro más Bienísimo Joder O puto Mercy ya lleva 14 Claro, papá Ve por qué no juego con la escopeta Marico Ve por qué no juego con esta mierda Está asquerosa la escopeta La escopeta está muy cheta, bro Joder, se están dando aquí fuerte Oh, tío, uno No sé, yo lo esperaría en zona, eh Vamos a esperarlo en zona Calvo, calvo, dale para atrás Porque mira, mira ya la zona Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, en verde hay uno En verdad hay uno, en verdad hay uno Cuidado con esta zona ya, loco Para ganar Mercy, aquí hay uno En verde Sí, sí Tienen que salir, bro Vente para acá, Carlos Ya, ya, ya No, me joda Abatió los dos Bienísimo Abatió los dos Dame un toque Toque, 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 toque Me disparan, me disparan Me disparan de la casa ahora Vente por aquí Ya va, ya Me estoy poniendo placa Me dio dos Entonces se los mató a otro Creo que tengo gente por debajo, eh No sé Me me volaron linda la cabecita Ey, yo los maté a los dos, hermano Con la puta pesca, de mí como revienta ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! Se van por los de otro lado Ahí está Abatió Bien Bueno, ¿tienes placa? No, bro ¿Pudiera ir con la máscara y coger las placas? No, no, tiro caja de bala, no tengo el Vale, tiro Quedan dos ¿Dos versus dos? Voy a buscar placa, voy a buscar placa, espérate ¡Al frente! ¡Están al 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 molino! ¡Al frente! ¡Están al molino! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Molino al frente! ¡Aguarde! ¡Me apuntas! ¡Joder, puto! ¡Ya no tengo placa! ¡Bro, what the fuck! ¡Cógele, aguantadle! ¡Si tenéis zona, tío! ¡Se venís la zona vosotros! ¡Se aguantan ahí! ¡No le pique a ellos! ¡Otra paso! ¡Si tenéis zona, tío! ¡No, habrás que sin placa! ¡Esto está tenéis a mí por tu gloria, bro! ¡Te va, te va, te va! ¡Buenísima! ¡Hijoputa! ¡Si sueño, si mueve! ¡Qué cabrera! ¡Yo que no voy a dejar con un poco! ¡Qué cabrera, bro! ¡Nelcy, te debes hacer un canal de streaming, bro! ¡Gracias!